Así es, se equivoca Torque a la salida, va al pase al medio, viene otra vez Bahía al remate, gol, gol de entrada, increíble, primer minuto, apareció Tassiano, primeros minutos de juego, Bahía se pone en ventaja, el número 16, Tassiano pone arriba al equipo brasileño. Bueno, no se puede empezar un partido de esta manera, un partido decisivo, un partido con muchísimas chances de poder clasificar o no poder clasificar, un horror nuevamente en la salida desde el fondo del City, la pelota que la deja corta Gastón Gurusiaga se la pone en el pecho a un atacante del Bahía y el equipo brasileño abre rápidamente el tanteador en Salvador, un minuto, error en la salida y lo pagó el City. Una vez más. Piziquilo pone el 1-1. Gran gol de Piziquilo, gran gol del número 5 del City, aprovechó el cachón enorme que le dejó el sector izquierdo de la defensa del Bahía. El partido había cambiado, el City se tranquilizó y comenzó a hacer lo que más le gusta, comenzó a hacer lo que más sabe y dio vuelta al trámite. Lo empató Piziquilo y está bien. La 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 la. Por. Deja para el Arjente chileno. Allende, Allende para el Prey, del Prey mete el centro al área. Está el segundo, lo tiene Teutel, toca el medio. ¡Coto! Gol. Gol. Gol de Torque. Apareció el Tito Escoto. El número 6 adentro del área. Se viste de goleador, lo da vuelta el citadino. Y va por el milagro, lo decía temprano, gana Torque 2-1, Tito Escoto y gol. Hay que decirlo de forma clara. Hace 20 minutos que el partido es un paseo del City al equipo brasileño. Realmente el equipo de Marini está desplegando toda su mejor cara, toda su mejor imagen. Un golazo de Escoto por toda la concepción de la jugada. Prácticamente a un toque en el área, el número 6 que ingresa por el segundo palo y solo la tiene que acomodar. Reitero, hay un paseo del City al Bahía. Está ganando 2-1. Gol de Bahía, se va por derecha, sube ahora al número 2, Nino Paraiba. Ah, viene el remate y está. Gol de Bahía, empata el partido lateral, derecho, tremenda corrida de Nino Paraiba. Pone el 2-2, se le complica el panorama al equipo uruguayo que otra vez arranca dormido en el segundo tiempo, Richi. Otra vez el mismo panorama. Y no me van a decir que no lo manifesté. No se podía comenzar el segundo tiempo de la misma manera que la primera parte. No se podía ingresar en el segundo tiempo dormido. Este es un partido para estar mentalizado desde el primer momento. Un pelotazo largo por derecha. La zona defensiva del City no estaba bien completa en todos los espacios. Y el jugador brasileño que se mete al área y se la define por arriba del cuerpo de Burusiaga, increíble, un error defensivo nuevamente del City en el arranque del segundo tiempo. El partido está de forma insólita, 2-2. Y ahora hay que desbordarse otra vez, Pisciquilo se mete en el área. Viene el pase al medio, tapa el arquero. Otra vez no podía en el rebote. Se vuelve a salvar Bahía. Sigue atacando el elenco de Torque. Le queda Álvarez. Álvarez pasa al medio. Va para el rack y sube el zaguero. Engancha de uno, se saca uno de arriba, se saca dos. Sigue largo, se mete en el área. Es peligrosa. Sigue rack. Mete el centro, el segundo palo. El que salta a buscar es Allende. El cabezazo. Pega el palo, se salvó. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! De nuevo para Torque. Apareció el cabezazo dentro del área. Las pelotas que pegaban el palo. Y la terminan empujando. Allende fue el cabezazo. El chileno que le metió el primero. Lo gana Torque en Brasil. Lo merecía hace rato. Pone el tercero a Allende. Complementa del prete, me parece. Hubo dos que la empujaron. Fue finalmente Allende. Está ganando Torque en Brasil. Y quiere el milagro. Quiere clasificar, Richie. Partido de locos realmente en Salvador de Bahía. Partido que tiene de todo. Hasta Jonathan Rack se metió el traje de número 10. Se metió el traje de jugador habilidoso. Se mandó tremenda unipersonal. Habilitó para que el centro viniese al segundo palo. El golpe de cabeza desde el prete que pega en el travesaño. Y ascende el chileno pescador con la 22. Le da la victoria parcial al City en un partido de locos. Por favor City, no te equivoques más atrás. La, 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 la. Inultis medio de edición acá. Vamos Rafa Castillo. Contanos qué pasa en Avellaneda. Bueno, se prepara el 21. Va a llegar la orden del árbitro del partido. Pierna derecha. Tira y afuera. Afuera contra el parante derecho de Sosa. Lo acaba de errar el conjunto del Guaviraco. Atención Rafa que acá se viene Torque. Busca el cuarto y está. Gol. Gol. De Torque que lo liquida. Natanael Guzmán el número 7. Les dije, entró muy bien. Y lo liquida Torque que va a ganar en Brasil. No le va a alcanzar para clasificar. Pero cierra de muy buena manera al equipo uruguayo, Richie. Bueno, la diferencia justa en el partido. Un pelotazo largo de Fiermarín desde su propia área. Aprovechó la velocidad Guzmán. Le ganó a la última zona del Bahía que andaba por cualquier lado buscando el empate. Gran definición del número 7. El City sigue escribiendo historia en la Sudamericana. Le está ganando 4 a 2 al Bahía en Salvador. La, 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 la.